¿Ustedes saben para dónde vamos? ¡Vamos! ¡Vamos para cine! ¿Y ustedes saben dónde queda? ¡Vamos para Chipichapé! Y le damos las gracias a... ¿A quién más? ¿Y a quién más? ¡Denle un aplauso a Papito Dios! ¿Cómo nos vamos a portar? ¡Bien! ¿Listo? ¿Nos vamos a portar? ¡Bien! Muy bien. ¿Nos vamos a portar? ¡Bien!